Ana Román, presidenta del PAN aquí en Delicias. Señora, se está llevando acá una verbena popular para los niños de la colonia Hidalgo. Así es, es el agradecimiento que les hacemos a los que viven aquí en esta colonia por habernos recibido durante la semana. En la semana estuvieron la brigada visitándolos en sus hogares, dándoles a conocer las propuestas de los candidatos, de los tres candidatos. Y pues ahora tenemos el plan de terminar con una verbena en cada colonia. ¿Qué es lo que se les trae a los niños? A los niños les traemos pelotas, a las personas mayores y a los niños también, atención médica, atención a sus mascotas, corte de pelo, lotería, rifas. Después es una fiesta para nosotros, es una gran fiesta estar en campaña y el venir a compartir con ellos un momento aquí en sus... ¿Qué mensaje les da a los niños de Delicias? Que estudien, que estudien mucho, que se preparen, que ahorita el que no estudies es porque no quieren, no porque no se pueda. Todas las oportunidades que haya hoy en día, son logros de acción nacional. Antes, cuando estaba nada más en el poder, la educación era hasta la primaria y ahora es hasta la universidad, obligatoria hasta la preparatoria. Y hay muchísimas becas, el que no quiere, el que no estudie es porque no quiere, no porque no se pueda. ¿Qué lugar ocupan los niños en el Partido de Acción Nacional? Es la esperanza que tenemos de ellos, es el crearles nosotros un México nuevo, un México donde se puedan vivir más sanamente, donde no tengan la amenaza de las drogas, donde tengan más oportunidades de prepararse para llegar a hacer algo importante aquí en sus casas. Gracias. ¿Qué nos puede decir de los candidatos de Acción Nacional? Muy entusiastas, muy buenos candidatos tenemos, tenemos mucha esperanza en ellos. Los tres, ahora que ya se incorporó el licenciado Javier Corral, todavía lo contamos con su propaganda, pero en cuanto llegue empezamos a repartir también, pero obviamente lo acogimos perfectamente, y Juan, que a Josefina y a Josefina como diputado. ¿Algo más que quiera agregar, señora? Nada más una invitación a que conozcan las propuestas de nuestros candidatos, que vean que no es más de lo mismo como nos dicen, ahora es diferente, es una continuidad a los programas que valen la pena y es más oportunidades todavía. Gracias. Gracias. Gracias.